Estoy caminando, llegando al campamento. La lancha se ve allá al final, si la pueden ver. Ahí está ya la bahía, si la ven. Yo lo que hice fue levantarle el brazo ahora. Ahí está la orilla del mar. Esto es una belleza de isla aquí. El viajecito no es muy fácil que se diga, pero vale la pena el esfuerzo de venir a visitarla. Pinos playeros estos. Los muchachos deben de estar preocupados porque yo les dije que salía por la puerta de atrás y lo que hice fue que salí y me fui por la orilla del mar, hasta la playa Mujeres. Ya vengo de regreso. ¡Ach! 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 ¡Ach!